Sé que en algún momento te has cruzado con fotos así Y te preguntarás, ¿por qué estos autos JDM parecen estar abandonados en Japón? ¿Realmente están dejados a la intemperie así por así? Hablemos un poco de este tema y la realidad de esta situación a lo mejor te vuele la cabeza Verás, Japón tiene una fama de tener los autos más bellos y más tuneables del planeta Tiene una gran variedad de modelos altamente modificables y también los más soñados por muchas personas Pero la otra cara de la moneda es que se han vuelto demasiado caros mediante pasan los años Y a veces también uno se topa con imágenes como estas que desaniman un poco Y se queda uno pensando en cómo es posible que estos autos estén en tal condición ¿Por qué nadie los saca de ahí? ¿O por qué parecen estar abandonados? Y la realidad es un poco distinta según con este tema que vamos a hablar Esto que te mostraré aquí no quiere decir que están abandonados a la intemperie así por así Es correcto, no están abandonados entre comillas Ojo, aquí te aclaro algo Esto no se debe confundir con la zona de Fukushima Además de otro punto importante sobre que hay que aclarar que todos los autos que están abandonados en Japón No están abandonados por radiación Ya que me he topado con un sinfín de comentarios tanto en Instagram, Youtube o TikTok Que al ver un auto abandonado en este país fuera de la zona de Fukushima Ya dicen que es radiación y no es así En otros lugares simplemente los abandonan porque se cansan de ellos No pueden con los gastos o también por temas de trabajo o problemas familiares o personales Hay un sinfín de razones que si quieres entrar en el tema El YouTuber Sammy habla mucho de esto Que muestra por ejemplo talleres abandonados llenos de estos autos que tanto queremos Y cosas así Pero el tema con estas imágenes es de lo que se trata el video de hoy Se trata de la empresa Trust Kikaku Como te mencioné y a lo mejor has sido testigo de eso Los precios de los JDM se han disparado a las nubes Y por otro lado las empresas japonesas como Nissan y su marca Nismo Dejaron de fabricar piezas OM para estos autos Y Trust Kikaku viendo las circunstancias actuó con inteligencia Viendo la gran demanda de los JDM Esta empresa fue recolectando de poco a poco autos y almacenándolos Sabiendo que en 2024 la gran mayoría se pueden exportar a los Estados Unidos Como es el caso del R34 Ellos fueron comprando de a poco y sumando partes para luego venderlas a un buen precio Y aunque se centran principalmente en los GTR Ya sea R32, R33 o R34 Que son los más populares y costosos También se incluyen otros modelos seleccionados Si eres propietario de un GTR fuera de Japón y lo estás restaurando Trust Kikaku se ha convertido en el único lugar al que vale la pena acudir Para obtener repuestos y ni se diga autos completos Cuando llegas a Trust Kikaku quedas impresionado por todos los miles de metros cuadrados Llenos de partes y autos Afuera te pueden esperar una selección bastante importante de autos Y dos de los que suelen estar estacionados De manera recurrente Ahí enfrente de la entrada principal Siempre hay un R34 V-Spec 2 NUR Un auto muy raro de la versión R34 Y lo sorprendente es que es el auto de uso diario del jefe de esta empresa Y también hay un Supra equipado hasta los dientes Que los más observadores saben lo que tiene equipado este Supra Solo con el diseño exterior Cuando entras te encuentras con todo tipo de piezas de haber y por haber Es como la juguetería que todos queremos Piezas tanto interiores, motor y exteriores Aquí les sacan el máximo provecho hasta la mínima parte Los motores y transmisiones pueden extraerse de autos completos Que han sido dañados o oxidados de autos que fueron chocados O también provenir de otros lugares de Japón Cada parte se examina, se califica, se enumera y se almacena En paletas listas para ser enviada a su nuevo propietario Para un forastero o gaijin Este lugar puede ser un laberinto Pero en realidad todo está cuidadosamente apilado y categorizado A lo mejor alguno se pregunte Andejes y aquí solo venden piezas de segunda mano ¿Qué pasa si yo tengo el dinero y quiero comprar algo OM sin estrenar? Pues déjame decirte que no conforme con su inventario en piezas de segunda mano Poseen un segundo piso repleto de piezas originales sin estrenar Poseen un almacén que supera el de cualquiera otra compañía japonesa Mantienen sus estantes llenos de piezas de repuestos populares para los GTR Desde las molduras que son propensas a romperse Ya te digo yo que tengo un RX-7 y es muy difícil de conseguir estas partes Ahora imagínate de un GTR Tienen hasta los sellos de las ventanas y cualquier otra cosa de goma Hasta emblemas originales de GTR Lo que sea lo tienen en stock Y eso también se aplica a las cosas del mismo Un día cualquiera su esquema de trabajo es que en un taller a solo 5 minutos del almacén principal Se desmontan innumerables autos antes de transportar las piezas Y eso llega hasta el punto de dejar el chasis completamente desnudo La mitad de este local sirve como pequeña zona de almacenamiento Para alguno de los autos en mejor estado que salen a subasta Solo mira este raro R32 GTR mismo Parqueado así como si nada O estos GTR llenos de polvo esperando que sean vendidos Pero esta empresa tiene tantas partes para ofrecer Que hasta ofrece un servicio mediante el cual puedes llevarles tu auto Para que lo arreglen o lo restauren utilizando sus partes en existencia Pero así como hay cientos de partes almacenadas con buen cuidado bajo techo También hay cientos de autos dejados al aire libre por falta de espacio Parecen imágenes de una serie como The Walking Dead donde todos se fueron Hay una gran cantidad de modelos de R34 Tanto modelos GTT como modelos 4 puertas También pueden ver algunos modelos de Honda, Subaru, RX7 y hasta Toyota Supras Es triste ver como estos autos están siendo descuidados en cierto sentido Pero esto es una oportunidad para alguna persona que no se puede permitir un GTR Y pueda armar su versión tomando de base uno de estos Pero dime, tu conocías la razón por la cual estos autos estaban en dicho espacio Dime tu opinión en los comentarios Recuerda darle like, suscribirte y comentar Que a partir de este momento siempre estaré dejando el mejor comentario al final del video Esto fue todo por hoy y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!